Estamos con Rodrigo, Marcelo. Exactamente, con Rodrigo Aguirre, quien es presidente del Centro Vecinal San Cayetano, porque también al comienzo de la mañana hacíamos referencia a las distintas actividades a lo largo de este mes aquí en nuestra ciudad, y desde la vecinal realizarán los festejos por el Día del Niño. Hola Rodrigo, buen día, gracias por atendernos, estaba trabajando, lo molestamos cinco minutitos. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo están ustedes y la audiencia? Contanos un poquitito respecto al evento que se estará desarrollando el día sábado. Sí, el evento se va a realizar el día sábado, lo adelantamos un día por el tema de que, bueno, la municipalidad tiene otro compromiso de hacer, digamos, ellos van a organizar la fiesta de la Pachamama, y bueno, para no sobreenzimarnos con ellos, decidimos adelantarnos un día más. ¿Por qué? Porque si no, ya después se nos va muy lejos, digamos, ya se pasaría todo, no tenemos otra fecha. Contanos un poco el desarrollo de los festejos de este fin de semana, ¿en qué lugar se estará realizando? Bueno, el Día del Niño se va a hacer en el centro vecinal, digamos, mayormente en la placita, en la rotonda que tenemos, en la placita que han mejorado ahora la gente de la municipalidad. Ahí se van a hacer diversos juegos, va a haber castillos de inflable, va a haber golosinas, va a haber torta, va a haber chocolate y otras sorpresitas más para los niños. ¿Habrá alguna persona que también, bueno, pueda llevar adelante los festejos, alguien que esté animando? Sí, sí, va a haber una chica que va a estar animando, así que bueno, y bueno, más nosotros que vamos a estar colaborando con ella y con la organización de los niños para que puedan divertirse. ¿Habrá entrega de golosinas, me imagino, para los chicos? ¿Tienen el acompañamiento de distintas instituciones, comercios también, no? Todo lo que conlleva esto. Sí, vamos a entregar, cada niño ya se va a llevar su bolsita de golosinas. Sí, hemos pedido colaboración en algunas instituciones, no son muchas, pero bueno, las que mayormente uno siempre está molestando, esta vez los molestamos de vuelta para que nos colaboren con diversas cosas. ¿A partir de qué horario? A partir de las 15 horas ya vamos a estar ahí esperando a los niños. ¿Cuántos chicos esperan? Porque únicamente no van a asistir del barrio, sino también de otros sectores de la ciudad, ¿no? No, 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 de hecho están invitados todos los niños de morteros, no solamente los niños del barrio, sino todos los niños de morteros están todos invitados. Esperamos, vamos a preparar para 200, 250 chicos. Esperemos que por lo menos vayan esa cantidad para así, bueno, cada cual tiene su bolsita de golosinas. Eso también implica, ¿no?, que toda la comisión directiva se acerque, o vecinos en particular también. ¿Ese es un pedido también desde el centro vecinal? Sí, sí, desde ya hemos invitado no solamente lo de la comisión, sino también hemos invitado allegados, digamos, maridos, hijos, que puedan llegar a colaborar con nosotros para que, bueno, nos ayuden a atender a esa cantidad de niños. Bien, ¿un poco cómo vienen trabajando desde el centro vecinal? Bueno, con el tema de la pandemia, por ahí no se ha podido trabajar mucho, pero, bueno, digamos, con el tema del salón, el alquiler del salón, y esas cosas que nos han permitido siempre, de parte de la municipalidad, con algunas restricciones, pero, bueno, hemos podido seguir alquilándolo, y eso, bueno, esa es una entrada que tenemos nosotros muy importante para mantener el centro vecinal. Por ahí, bueno, hacen falta algunas cosas, pero, bueno, vamos de a poquito, vamos mejorando, digamos, y tratando de complacer a todos los vecinos que por ahí tienen algunos pedidos medios que nos hacen. El tema de necesidades de las familias, ¿cómo crees que se fue incrementando? ¿Cuál es un poco la situación? Mirá, nosotros ahí en el barrio no hemos tenido casi reclamos de personas, digamos, que nos vengan a decir que, bueno, que no se encuentran bien, siempre estamos dando una vuelta por el barrio, por la gente mayor, que es por ahí la que necesita, digamos, de una atención, o de un favor, o de alguna que otra cosita que puedan necesitar. ¿En diciembre finaliza el mandato? En diciembre finaliza mi mandato, como así de todos los compañeros. Yo, en mi caso, como presidente ya no puedo hacer más, puedo sí integrar la lista nuevamente, pero como presidente no. Así que, bueno, veremos quién será el primer presidente o presidenta, ya que tenemos en el grupo unas cuantas mujeres. Así que, bueno, también yo creo que es la oportunidad también de que ellas también tengan su lugar en la presidencia del centro vecinal. Chicos, ¿alguna consulta para Rodrigo? Los está escuchando. Bien, Rodrigo, bueno, en la mañana hoy hablábamos acerca de los, más allá de los festejos y la conmemoración que tienen que ver con el Día del Niño, un poco los reclamos que hace la gente en el barrio, que te está haciendo como presidente del centro vecinal, tiene que ver con el estado de las calles, ¿qué más? Sí, sí, en el estado de las calles, bueno, viste ahora, Juan Manuel, como sabrán también, se ha extendido un poco el barrio, más hacia la parte norte. Y, bueno, por ahí estaríamos un poco demorados con el tema de los ripios y esas cosas, porque, bueno, la gente también necesita salir, tiene que ir a trabajar, y, bueno, tenemos que tener esa parte en condiciones. Bueno, yo, como te dije anteriormente, ya he elevado una nota pidiendo a la gente en la municipalidad, lo hemos charlado personalmente con la autoridad de la municipalidad para que, bueno, se agilice esa parte de, bueno, de las entradas y salidas del barrio. Claro, recuerdo que, Rodrigo... Y, bueno, también... Sí, disculpame, recuerdo que en algún momento, no hace mucho tiempo, se hicieron reuniones con todos los centros vecinales, donde los centros vecinales planteaban algunos problemas. ¿Hubo respuesta a esos problemas que ustedes plantearon, en este caso, con el centro vecinal que a ustedes pertenecen? No, sinceramente, Juan Manuel, no. O sea, yo no me gusta estar diciendo una cosa por otra y no me gusta quedar bien con nadie. De hecho, vinieron a las reuniones gente de la municipalidad, charlamos, nos anotaron las inquietudes, tanto nuestras como de otros vecinos, pero, bueno, no hemos tenido respuesta. Lo único que por ahí no han cumplido, que es la parte de la limpieza de los lugares donde estaban los contenidos, que, bueno, los vecinos por ahí no colaboramos mucho, digamos, y amontonamos lo que es el residuo y esas cosas, y, bueno, eso sí están pasando a recolectarlo por lo menos dos veces a la semana. Es lo único que tenemos tenido respuesta, en lo demás no. Bien, Rodri, gracias por este tiempo. Cierra Marcelo desde allá. Bueno, obviamente, gracias. Y una invitación nuevamente para todos los niños que se acerquen el día sábado. Sí, como le decía antes a Manino, y te lo digo a vos, Marcelo, invitamos a todos los niños, todos los niños que quieran acercarse al centro vecinal, los vamos a estar esperando con los brazos abiertos. De más, cabe recordar que me olvidé en la otra nota, es que cada niño tiene que llevarse su tacita. Ah, bien. Por el tema este de COVID y por ciertas cosas que por ahí nos han recalcado, bueno, cada niño tiene que llevarse su tacita. Obviamente, si no tiene, nosotros vamos a tener ahí, vamos a tener para brindarles. Pero, bueno, es mejor que por ahí ellos se lleven su vasito, tacita, para tomar su chocolate. Bien, ya para cerrar, usted quería enviar un mensaje a su amigo, Cristian Cagliero, por una foto que estaba circulando en las redes, que estaba como en unas montañas, abrazado. Sí, la foto por ahí es de un grupo de amigos, digamos tres amigos en particular. No me parece bien la foto, pero bueno, me voy a guardar las opiniones para después dárselas a cada uno de ellos. Gracias a Dios tengo confianza como para decírselas. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Bueno, ahí está entonces, a lo último haciendo referencia a esta foto, una particularidad del camarógrafo. ¿Qué harán las vacaciones, no? Es importante. ¿Se libera en las vacaciones? Bueno, no sé, yo lo he visto en otro momento. No sé si libera, sí. Hala, sí. Soria, sí. Hala, sí. ¡Soria, sí!